Buenas tardes, yo soy Claudio Serra Brun, antiguo alumno de Loto Krause, sexto Química Segunda, promoción de 1972, y les voy a grabar, les voy a enviar un par de poemas que escribí en memoria del Krause y de aquellos tiempos, especialmente dedicado a mis viejos compañeros que estarán allí en Buenos Aires en esta ceremonia que va a hacer dentro de muy pocos días, conmemorando estos 50 años y también con otras promociones. Estos poemas los publiqué en este libro que veis aquí, Verde y Poesía, y otros poemas, se pueden consultar, por supuesto también comprar en e-book, pero consultarlos gratuitamente, aquí está la contraportada y aquí está en la página de Amazon donde tiene una, donde tiene una, un enlace a echar un vistazo. El primer poema se titula Poema de la Esfera, lo escribí hace años, está en este libro recogido en la sección de Poemas Inéditos 1970-2020. También 50 años de poesía se reúnen y se seleccionan aquí en este libro. Bueno, pues, vamos a ver, vamos a ilustrar estos poemas con las fotos de aquella época que tengo mientras caminaba hacia las clases de Lotto Krause. El poema de la esfera, dedicado a mis compañeros de estudio y trabajo a lo largo de toda la vida. El poema de la esfera dice así. Cuando me preguntan, ¿en dónde trabajé?, les contesto siempre, allí donde era necesario, a donde podía hacer el bien, donde quedarme no significara un vacío para alguien, un camino cerrado para otro, un desvío incierto. Cuando me preguntan, incrédulos, ¿de dónde vengo?, respondo siempre, de aquí mismo, de aquí cerca, allí a donde alcanza la mirada, allí a donde casi alcanza la mano. Y a lo largo de mi vida, ante los muchos caminos recorridos, veo que siempre estuve cerca, al alcance de la mano, los ojos, la voz, del que mira y oye, de quien me habla, del que me habla, del que me habla y abraza, y del que, turbado, quiere irse, y no sabe que no puede, que no se irá, que nadie se va de nada, que todo permanece en nuestra carne por siempre, en nuestro infinito y continuo otro cuerpo. Vamos a terminar este saludo online que les dedico desde España, desde el pueblo de Yecla, Murcia, con el segundo y último poema, que se titula 16 veces siempre, y está dedicado a los 16 desaparecidos de la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 1, Otto Krause, de Buenos Aires, durante la dictadura militar de 1976 a 1983, en el genocidio que ensombrece la historia de mi patria argentina. El poema, dieciséis veces siempre, dice así. Me veo en esos rostros, incólumes, suspendidos en el tiempo, y el espíritu, mi espíritu, mi juventud que los acompaña. Me encuentro yo, a veces, suspendido en el tiempo, esperando una mano etérea o blanda mano que me rescate suavemente, me derribe de mi sueño, me regrese acá, de donde nunca me fui. Y volveré a andar, entonces, las calles de Santelmo, al rumor de las hojas de primavera. Volveré a cruzar la gran avenida del Paseo de Colón, con los símbolos elementales, las fórmulas prístinas, bailando ante mis ojos. Y hablaré en voz baja, estremecido al fresco de la mañana. Me diré otra vez el comienzo de la lección, y subiré las escaleras, tarde pero serenamente, rodeando el busto del maestro Krause. Y abriré la puerta altísima del aula, y allí estarán, por siempre, todos mis compañeros, la profesora y el silencio. Tenue, apenas corpóreo, traído del recuerdo, ahí está. Se repite, va con nosotros, continúa incesante, haciendo eco a cada paso de nuestra vida. Muchas gracias por vuestra atención. Les envío desde aquí a todos ustedes, y a los nuevos egresados, y a los futuros también, una larga y exitosa vida, y un fuerte recuerdo, a su paso por, el glorioso Otto Krause. Abrazo a todos. Gracias. Gracias.